Vamos hoy a entrevistar a una persona que es encantadora para comenzar. Yo la acabo de conocer prácticamente, pero lleva una lucha de tantos años constante que realmente que se merece en tener esta asociación un reconocimiento por esta lucha. Sabéis tanto que se habla de enfermedades raras, pues esta es una de ellas. Y la lucha que lleva Pilar desde hace muchos años, porque su hijo también es una de las personas afectadas, y que bueno, pues vamos a intentar darle apoyo para que se conozca más y bueno, pues se hagan muchas más cosas por estas personas afectadas. Así que hablamos con Pilar de Montserrat y vamos a conocer un poquito más de la asociación y de la enfermedad. Pues bienvenida Pilar a este plato de televisión de San Pedro. Bueno, tenía ya muchas ganas de entrevistarte porque realmente que se puede derivar estas enfermedades raras, que no se conocen, que no se saben por qué están, que cuesta mucho saber qué es. O sea, me imagino que es un investigador, el científico, que la descubrió, que bueno, que le habrá costado muchísimo. Y entonces por eso es el nombre que se llama... La enfermedad es el síndrome de Tourette, de Gilles de la Tourette, que era un médico francés que descubrió esta enfermedad, fue indagando, fue estudiándola y llegó a la conclusión de que el síndrome de Tourette es un síndrome porque confluyen varias cosas, que hacen que sea un síndrome porque son varias cosas que van empujándose unas a otras. Y ahí empezó todo, 1800 y pico. Luego en los años 70 un matrimonio, estuvo también estudiando, poniendo más al día los estudios, porque lógicamente de 1800 y pico a 1970 pues había cambiado mucho la medicina. Y entonces ellos ya también descubrieron que con el síndrome de Tourette hay amigos no invitados, los trastornos asociados, que se llaman, que pueden ser un montón de cosas, desde la bipolaridad, hiperactividad, TOC, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, la... ¿cómo se llamará? Se me ha ido. Bueno, hay varios trastornos que van asociados. El déficit de atención, tan famoso porque cada vez vemos que hay más niños que lo padecen. Claro, en los colegios pues se ve estas cosas, ¿no? Claro, en el colegio es cuando empiezan generalmente a fallar estos chicos y pues van mirando y pues algunos son hiperactivos, otros tienen TDA, otros no tienen nada, simplemente pues son más lentos, porque hay de todo en la viña del señor. Pero los chicos que tienen síndrome de Tourette tienen muchas bazas en contra, porque el Tourette que se caracteriza por los tics de más de un año, cuando una persona tiene un tic repetitivo y dura más de un año, hay que estudiarlo porque hay gente que tiene tics y no tiene síndrome. Que puede ser nervioso, o sea que puede ser un símbolo nervioso de la persona. Tic de la ansiedad, de los nervios, también de copiar, hay muchos niños que de pequeños copian los tics y tal como los cogen los sueltan porque no son tics propios, niños que quieren llamar la atención o no se sabe por qué, ¿no? Hay niños que imitan a otros niños. Pero cuando un tic prevalece más de un año y va acompañado también de otras cosas, pues es cuando uno tiene que empezar, digamos, a sospechar que un hijo puede tener algo más que un tic nervioso. Y hoy por hoy tiene solución, tiene cura, se ha descubierto ya métodos para aliviar estos tíos, estas... Sí, para aliviar sí hay medicamentos, hay terapias. Actividades de alguna manera u otra. Pero no es una... desgraciadamente no es una enfermedad que tenga una dosis exacta de algo, ¿no? Esto cada día es diferente. Los niños que tienen síndrome de Tourette tienen una lacra de max social muy grande porque son niños que no se les nota. Entonces tú tienes un niño con síndrome de Down y no tienes que dar explicaciones. Tienes un niño que está impedido en una silla de ruedas o tiene una parálisis cerebral que van al colegio y estudian como cualquier otro niño. No tienes que dar explicaciones. Pero cuando tienes un niño con síndrome de Tourette te lo tachan de vago, de que se despista, de que no para, de que no atiende... Que además le puede crear un trauma al chiquillo de que le digan, ¡qué torpe eres! Eso es. No es que es un niño más torpe. Y no es así, ¿no? Eso es. Generalmente, además, en general, a todos los niños que suelen tener TDA y no están diagnosticados, es un niño vago. No es un niño vago, es que hay que estudiar a veces. ¿Por qué? Porque sí, hay personas que somos vagas, pero hay otras que no. Entonces, hay que estudiar muchas veces el comportamiento de un niño y ver... Porque los niños te van dando la pauta de que algo no va bien, ¿no? Yo, a partir de los tres años, yo noté que mi hijo no estaba bien. Tenía unos ataques de furia increíbles. Mi madre decía, si fuese creyente, pensaría que el niño está poseído. Porque eran con tres y cuatro años que no sabía ni decir su nombre, casi unas palabrotas tremendas, unos ataques de furia, pero de pegarte, de tener que vaciar en la habitación. Claro, y era porque con él mismo estaba, había un desacuerdo con él mismo y era su lista ahí. No, ellos tienen un cortocircuito en el cerebro, tienen más dopamina de la que deben o menos serotonina de la que deben. Entonces, todo eso confluye en que ellos tienen unos estados de ánimos tremendos, suben y bajan. Y tienen unos ataques de furia con cropolalia, que es cuando los niños insultan. O ecolalia, tienen una coletilla que necesitan repetir cuando uno está hablando. O manías, obsesiones, rutinas que tienen que hacer porque si no piensan que les va a pasar algo. O a las personas que quieren. O simplemente no pueden vivir viendo ese papel doblado. Tienen que ponerlo... ¿Entiendes? Entonces, confluyen tantas cosas, es tan complicado y es tan... Los niños son tan normales que, claro, cuando tú tienes que explicar en un colegio, es que mire usted, mi hijo, hay que insistir mucho. Porque aquí no hace nada. Los niños que tienen TIC, mi hijo tiene tres TICs. En el colegio no tiene ninguno. Porque los reprime. Eso se llama represión. La represión de los TICs... ¿Y cómo afecta esa represión? Pues mire, afecta muy mal. Porque, por ejemplo, mi hijo tiene síndrome de Tourette, pero tiene trastornos asociados. Es hiperactivo, tiene TDA, trastornos de piedra de atención, tiene TOC. Y otras cosas, bueno, depresión, unos niveles de ansiedad altísimos. Sí, que los cambios de carácter. Tiene autoestima, eso. Entonces, estos niños cuando van al colegio, para que no se rían, se burlen porque ya les ha pasado o porque tienen miedo de que les pase, reprimen esos TICs. Al reprimir esos TICs, su energía va a reprimirlos. ¿Cómo? Pues llevando su cerebro a obsesiones que le hagan concentrarse para no tener ese TIC. Si además tienen déficit de atención, ¿cuánta atención le queda a ese niño en la clase? Ninguna. A los profesores todos, es que aquí este niño es muy bueno, este niño no hace, este niño... Sí, pero cuando viene a casa el niño se descarga de cinco horas del colegio. Yo siempre digo, no tengo un niño, tengo cuatro. Porque cuando viene al colegio, el que está comiendo, está tirando un sofá, está abajo con el ordenador, sube arriba a su cuarto a estudiar, pero baja merenda, pero se tumba otra vez, pero pone música. Es una marcha que traen del colegio porque, claro, allí tienen que estar quietos, tienen que estar disimulando. Y luego, vamos, como que dice, sí, parece que le abre el chiquero, los toros, y sale al ahí, igual mismo, claro. Luego vienen también los agobios de que en el colegio no se lleva bien con todo el mundo, porque él mismo se restringe de... Sí, son muchos factores que tal. Y hoy, ¿qué ayuda tiene la asociación? ¿Tenía algún tipo de ayuda que...? Pues mira, la asociación ASTA, que pertenece a la zona de Andalucía, aunque nos llama mucha gente de fuera también, nosotros tenemos la sede en Puente Genil, pero en cada ciudad de Andalucía hay un vocal. Aquí hay, por ejemplo, aquí en Málaga, la zona de... En Málaga, soy yo. Bueno, que en este caso, sí. Y entonces yo lo que hago es recibir las llamadas de gente que consulta, por ejemplo, en la web, y pues a lo mejor sale en nuestra asociación y nos llaman, o porque han visto el vídeo colgado en algún sitio, que creo que está en YouTube. Entonces ellos se ponen en contacto contigo y te explican y te hablan, y muchos ya tienen un diagnóstico y lo que necesitan es hablar. Porque nos encontramos muchas veces con esto que tú le explicas a una madre, le daba dos tortas al niño. Este niño es que tiene muy poca educación, estamos mal criados. Esto es lo más típico, ¿no? Cuando tú te encuentras con padres que sufren lo mismo que tú, que te entienden y que tú les entiendes y que compartes, pues eso es a lo que yo me dedico. Yo hago reuniones familiares. Vuelvo a hacer una vez al mes reuniones de los padres, de familiares que quieran venir. O las es en un centro, o las es ahí en casa. Sí, yo hace ya un año pedí en el ayuntamiento, si me cedían a algún sitio, aunque fuese compartido. Y lo has conseguido, Pilar. Y me cedieron en la azucarera, en el colegio que era antes la antigua azucarera, está la asociación de esquizofrenia, que lo lleva Pedro Belinchón. Entonces él no cedió por el ayuntamiento, a él no le importó, y no cedió para reunirnos una vez al mes. Pero ahora lo estamos intentando hacer en Málaga. Casi todos los que tenemos, de aquí a mí no me ha llamado nadie todavía, increíblemente, de San Pedro ni de Marbella. Los dos o tres socios que hay ya son socios de El Asta antes de que yo llegase, pero casi todos son de la zona de Málaga, Torremolino, Fonjirona, Belalmádena, Alorín. Sí, menos de aquí, vamos, de todo sitio. Sí, entonces estamos intentando reunirnos en Málaga una vez al mes, porque nosotros somos dos y la gente que hay en Málaga es más fácil desplazarse dos que... Que mover a todo el mundo aquí. Y subvenciones, te preguntaba antes, Pilar, ¿subvenciones? ¿Tenéis algún tipo de subvención o de ayuda a parte del local? Sí, el jurado, que es la presidenta de la asociación, ella pues es junto con un asistente social y el tesorero y la secretaria, ellos se dedican a todo el papeleo para coger subvenciones. Aunque la cosa está muy mal y se cobra muy tarde, porque generalmente el dinero se adelanta de los bolsillos ajenos hasta que llega la subvención, de momento hemos tenido siempre una subvención chiquitita, para unas reuniones que se llaman de respiro familiar, donde una psicóloga, Diana Vase Hermanas, y una terapeuta, Ángela Fregá, dan terapia a los niños y a los padres. O sea, nos reunimos y ellas pues hablamos de un tema concerniente a la enfermedad, el cómo, cuando hay problemas en el colegio, cómo afrontarlos, cómo hablar con los profesores, informes que te dan para los niños, o ya cuando eres más adulto en una universidad, acoso escolar, cuando estás en un trabajo, para los propios padres, cómo asumir que un niño te insulte, que un niño esté hoy feliz y por la noche llorando, y por la mañana otra vez he hecho unos torros, ¿no? Sí, que vamos. Entonces para todo eso sí tenemos ayuda, y poquita, pero la tenemos. Y luego pues realmente cada familia va buscando su apoyo. ¿Y esta enfermedad con la edad se acentúa más o tiende a disminuir? Pues mira, hay casos tremendos que no disminuyen, no aumentan, y hay otros casos que se... En la adolescencia que es muy mala, tanto para los chicos como las chicas, que debo decir que esta enfermedad es más de chicos que de chicas, aunque también las hay, en la adolescencia es terrible, porque se juntan las hormonas revolucionadas del adolescente propio, más lo que ellos tienen, sus problemas, porque además son niños que sienten todo, son antenas parabólicas, cuando hace mucho calor les perjudica, mucho frío, los cambios de tiempo, los cambios de temporada. Imagínate tú, un niño que ya de por sí viene arrastrando eso, con la adolescencia es terrible. Y luego me dicen que a partir de los 17, 18 años empiezan a relajar, empiezan a comprender más sus problemas, algunos dejan de tener tics, otros no, no los dejan nunca. Y sí decirte que antes me has preguntado, esta enfermedad no tiene cura, hoy por hoy no tiene cura. No tiene cura. Tiene tratamientos, tiene terapias, se estudia, en Estados Unidos que van muchísimo más avanzados que nosotros, pues siempre van, ahora por ejemplo hay una pequeña operación para casos muy, muy, muy abruptos de tics, que se pone un electroso en el cerebro, pero pues están probando, en fin, van saliendo cosas, pero ahora mismo... Sigue la investigación, me imagino, y sigue todo el proceso para mejorar pues esta situación, ¿no? El problema es de que esto perjudica a un niño de cada 10.000. Entonces, ¿quién va a estudiar? ¿Quién va a invertir? Si hay tan pocos casos. Ahí a lo mejor se le da prioridad a lo que hay más cosas. No, es que lógicamente si hay un millón de afectados con gripe tal, pues se estudia, se analiza, se indaga y se saca una vacuna. Pero cuando hay a lo mejor en todo el mundo que somos 7.000 millones y hay 100, vamos a poner 100 personas, no se van a poner a los laboratorios. Pero sí que vamos a aprovechar los medios para hacer un llamamiento para que, bueno, pues todas las personas que quieran más información lo puedan hacer a través de vuestra web o llamarte directamente si tú quieres, Pilar, se va en contacto contigo, con la asociación directamente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puede llegar hasta ti? Mira, en la web poniendo asociación de síndrome de Tourette y trastornos asociados, ASTTA, hasta... Sí, lo escribimos para que salga ahí en pantalla. Generalmente sale en nuestra web y viene un recibimiento y cosas de interés que puedes, pues, que es la enfermedad, como cuando se empieza a desarrollar y todo. Y ya pues viene cuando nos reunimos, las cosas que hacemos y tal. Ahí mismo vienen los teléfonos de toda Andalucía de los vocales. Y ahí ya se puede uno con el contacto. Yo no tengo ningún problema de darte el teléfono ahora mío, por si alguien de la zona de San Pedro, sobre todo, que... Pues si tiene alguna sospecha, pero ya te digo que es un cúmulo de cosas. No puedes fijarte solo porque el niño tenga tics. Si lleva más de un año con tics, sí, pero además de otras cosas. Y a mí me gustaría mucho que esto se le diera un poquito de... Que se conociera más, claro. Que son estas enfermedades raras que no conoce nadie. Pero, Pilar, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí y que, bueno, que se pongan muchas personas en contacto para información, para darte también ese apoyo, ¿no?, que necesita, me imagino, mucho. Y que, bueno, que vaya todo bien y que ojalá algún día esto tenga solución. Ojalá, yo creo que si a esto se le da nombre y sale gente, a mí me encantaría encontrar un famoso, famosa, que tenga a alguien cercano con este problema para que se involucrase. Claro, como pasó a mirar a Isabel Genio, que he visto tantas cosas también y sigue haciendo, ¿no? Lo de vos es que estoy hasta por contactar con él porque sé que él veranea en San Pedro y le gusta mucho. Sí, sí, tiene casa por aquí. Sí, entonces me gustaría mucho, pues, para saber, necesitamos a alguien que hable de esto en la televisión y nos mueva y la gente sepa que, porque es una enfermedad que no es mortal, afortunadamente, pero es... Es un carvario, es un carvario, Pilar, y para los que lo llevan, que se va como tú, también, pues, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y que vaya todo fenomenal, ¿vale?, y que tengáis una feliz fiesta también, Pilar, gracias. Muchas felices Navidad. Gracias.